Buenos días gente y esto es mi escritorio. Sí, tengo que recoger, la verdad, está hecho todo un desastre, pero justamente empiezo el día recogiendo la habitación. Me he levantado a las 7 y media, son las 10 y 50, así que voy a dedicarle unos 20 minutitos a recoger la ropa, ordenar un poquito y voy a quedar un rato con Jackie para tomar un café, ¿vale? Ahora mismo empezamos con el vídeo de hoy. También contaros, que no sé si se notará la diferencia, estoy grabando en S-Log 2 para hacer corrección de color y... ¡Oh! Un segundito, mirad esto. Un segundo, problemas. Problemas con el micrófono, se acaba de caer, un momento. Del calor que ha hecho estos días, se ha derretido, literal se ha derretido, las letras de Merry Christmas. Vamos a ver cómo termina el verano. Casi, casi me caigo. He ido un poquito, un poquito en la habitación, pero me voy a la ducha muy rápido. Y claro, es que como me entretengo yo, aquí, mirad. Haciendo un directo de... Haciendo un directo aquí de TikTok. Ah, muchas gracias, Paola, por seguirme. Muchísimas gracias. Haciendo un directo de TikTok. Y me cojo el libro, gente. Este libro va a estar conmigo hasta que me lo termine. Y tengo un par más ahí. Siete hábitos de la gente altamente efectiva. Me lo llevo conmigo. Kevin, ducha. Me llevo el libro y me voy a tomar un café con Jackie, ¿vale? Me voy a trabajar. Un besito. Pendiente. Grabar el vídeo explicándoos cómo lo de entrar por Dublín, mi viaje, mi experiencia, de cómo no pasar el control mientras espero a que me den el pre-settlement. Y otra cosa, envié las pruebas también, así que en un par de semanas tendré la respuesta del pre-settlement. ¿Nervios? Sí. ¿Calor? También. Mucho calor. Ok, salgo para tomar un cafecito con Jackie primero. ¿Habrá una carta para mí? No. No. Tengo que prestarle bastante atención porque, no sé por qué, mi nombre, en el tema de la correspondencia, tiene un nombre, o sea, pone como desconocido y luego pone K de Santis. Es como, joder, toma tiempo para entender que soy yo. ¡Ah, está aquí el compañero! ¡Hola! ¡Mercaba! ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien! Sorry, tengo mi cabeza en español. Como antes, pero la próxima vez, por supuesto, aquí, ¿sabes? ¡Vale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué maldito! Voy a correr para coger el bus. Me gusta esta cámara, es más pequeñita. ¡Ay, espérate! No tengo puesto el zoom, ¿verdad? Ok. Es que como no me puedo ver, no sé lo que se está viendo, entonces... Tengo que asegurarme que no está puesto el zoom, que la luz está bien. Estoy muy feliz de que habran nuevos establecimientos porque yo considero esto ya mi barrio. ¡Hola! Considero esto mi barrio, entonces, muy feliz de que habrá nuevos negocios. Esto es totalmente nuevo, la verdad, se ve muy bonito, la verdad. Es de vestidos de novia, si no me equivoco, sí. Muy bien, Harry and Gay. Mucho sin ver a Jackie, así que voy a entrar y voy a cogerle unas flores y también voy a cogerle un poquito de chocolate. Hola, 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 mi amigo. Gracias, quiero tomar un poco de chocolate, chocolate, no sé por qué, es de kinderware, creo que la gente le gusta esto. Y esto. Con el carro, por favor. Sí. Porque mi mejor amigo, en un mes no se ve a los demás. Quiero tener un... ¿Tú quieres ir a ti? No, no, está bien. Gracias. Adiós, un buen día. ¿Ha pasado el bus? No. Perfecto, ahí viene el bus. Perfecto, perfecto. Ahora voy a meter esto dentro. A ver, a ver si lo podemos hacer bien. Kinder bueno. Ah, sí. Voy a esperar para coger el 29, que el 29 me deja directamente de Fishbury Park. Ok, un minuto. I can wait. So, haha, I'm excited. Soy, soy muy... Uh, me estoy manchando. Uh, me estoy manchando. Soy muy malo para estas cosas, gente. Yo soy, no sé, no sé, no he tenido regalos en mi vida. Entonces, como que no me gustan los regalos. Como que no me siento cómodo con los regalos. Pero la gente, es como, a ver, no sé cómo decirlo. La gente te quiere, la gente tiene un aprecio hacia ti y te quiere dar un regalo, ¿no? Y eso me pasa con amigos y familiares. Pero en mi caso, yo me siento un poco como extraño, no sé. Y es algo, pues, que quiero cambiar, la verdad. Y poquito a poco, con estas cositas, he pasado y he dicho, ay, a ver si le cojo una cosita. Unas flores, que no cuesta nada, y un chocolatito. Y es un detallito para ver a mi amiga, que llevo un montón sin verla, la verdad. ¿Qué os parece? Ah, the next videos, I start to speak my beautiful English because Jacqueline speak English with me. Thank you, Jackie. Y eso, ¿vale? ¿Crees que le gustara? Ahora me dice Kevin, soy alérgica a las flores y al chocolate. Ahí viene el bus. Voy a coger la tarjeta de transporte. Aquí. Thank you. Bien, 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 bien. Aquí. Estoy sudando. Man suena. Me acabo de bajar del bus. Así que no ves como os cuento, no ves como os grabo todo. En plan, me acabo de bajar del bus. Estoy respirando. No sé dónde estaré aquí. Y como yo sé que viene por este lado de aquí, no sé cómo darle la sorpresa cuando tengo un ramo de flores. Entonces... Jacqueline? Jacqueline? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Jacqueline? Ok, voy a esperar aquí a que venga. Sí. Me tengo que ir a trabajar... ...very soon. Bueno, en menos de una hora. Pero el tiempo con Jacqueline flora. El tiempo con Jacqueline flora. El tiempo flora con Jacqueline. Yo supongo que Jacqueline está llegando por este lado. Así que quiero poner mi cámara grabada en este lugar. Y luego con Jacqueline flora con Jacqueline. Como, hey, venga conmigo a la parque hermosa. Y dije, oh, es para ti. No sé. Vamos a intentar hacer algo. Vamos a intentar hacerlo juntos. Vamos a intentar hacerlo juntos. Esto aquí. Y la cámara. Yo vivo en esta manera. Y creo que el jockey está llegando por aquí. Por esta manera. Lo que está en esta manera. que está en camino, pero no sé dónde, estoy esperando mucho, ¡Jaki! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh, Jackie, ¿dónde es esta flor? No, es de mi mejor amigo. Fisbury, Fisbury Park, Fisbury Park Station. I need to go to Victoria, Victoria, Victoria Line. And go to my job. Lo digo en inglés porque quiero que si Jackie ve este video algún día lo entienda. Jackie es un jacqueline. Muy, muy, muy buenos amigos. Realmente, estoy muy feliz de conocer a Jackie. Y, ¿sabes? Nunca sabes cuando encuentras las personas importantes para ti. Como solo vas a salir, te encuentras las personas y te dicen, Oh, esta familia te disfrutas. Pero realmente, me siento así con Jackie y Nerea. Que puedes hablar todo. Como, ¿sabes? Me encontré un poco dulce. Porque dulce, años con ella. Pero me siento así. Como muy buenas personas. ¿Dónde necesito ir? Sí. Esta tren o esta. Sí. 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 No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cambiamos ahora para la Central Line. Dirección. ¡Bam! Voy con tiempo, ¿eh? Creo que he llevado bastante tiempo sin ir. Hay 27 aquí. Sí, voy bastante bien. Mira, hoy me da tiempo a cambiarme con karma. Solo... Sí, solo una. Perdón. Voy a comer esto muy rápido. Y voy a empezar a trabajar en mis hermosas hermosas. Con mi hermosa hermosa. Voy a comer una hamburguesita. Iba a decir vegana, pero no. Doble de carne, queso, cebolla frita y un plato. Sí, me acabo de comer uno, pero otro más. Muy rápido y me llevo para arriba. Porque tengo que ir al baño a arreglarme este pelo. Me quedan nueve minutos. Lo que sigue. Me voy a cambiar. O sea, me he cambiado. Pero voy un segundito al baño. A arreglarme este desastre del pelo. Así que os dejo aquí dentro, ¿vale? Y nos vemos en el descanso. Así que, silla. Ok. Han pasado unas tres, cuatro horitas. Y ahora mismo me voy al break. Tengo que daros una mala noticia. Y es que... Hello. Tengo que daros una mala noticia. Es que me acaba de llegar la resolución del pre-setelment. Y ha salido the client. O sea, me han rechazado el pre-setelment. Voy a hablar con las personas que lo estoy tramitando. A ver qué podemos hacer ahora. Sí, lo sé. Hace unas horas me había comido una hamburguesa. Y ahora otra hamburguesa. No lo sé, lo sé. Tengo que comer mejor. Estoy dándole vueltas. Le acabo de decir a la chica del pre-setelment. Que si tengo que ir yo a las oficinas, sí o sí. En el caso de que me diga sí, pues mañana por la mañana. Voy por allí sin... vamos. Como si tengo que pillar un Uber para ir y volver y demás. Vamos a ver cómo se soluciona y a ver si tengo que pagar más. A ver, está con Camelito. Comiendo, está por allí. Pero eso, estaba leyendo la carta que me han enviado. Y por lo que entiendo es como que no he enviado pruebas suficientes, ¿sabes? Entonces directamente al abrir mi solicitud han visto que las pruebas no son suficientes y me han dicho directamente que no. Entonces eso, voy a ver si me contestan y si necesito ir a la oficina mañana. Vamos, a por ello. Voy a trabajar. Hasta luego chicos, un besito. Mua. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Sí? 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 Lo sé, lo sé. Y ahí no. ¿Qué puedo hacer? Nada, chicos. No puedo hacer nada. Uff. Llevo desde que me he enterado de lo del PresetM, llevo dándole vueltas y vueltas y vueltas. Voy a ver si una de las opciones, que ya la he pensado antes, es hablar con mi manager, si me puede poner cinco días por semana, pero lunes. ¿Qué pasa? Sí, ya. ¿Qué pasa? Si me puede poner lunes a viernes por la mañana. Es mucho pedir, pero es lo que quiero. Entonces, depende de su respuesta, pues eso, el notice y mirar otra cosa. Pero claro, ahora con la situación en la que estoy, no sé si puedo irme a otro trabajo, ¿me entendéis? Así que el FC, el FC. Ok, eso que veis. Ahí delante es mi bus. Pero creo que lo vi yo. Sí. Aquí tenemos al One for One. Si lo cojemos, sí. Gracias. Gracias. Un beso. Tengo un poco cansado porque siento como se va mi energía pensando en eso. Lo noto cómo es tú, tú, tú. Así que a dormir, a recargar fuerzas. Y empezamos mañana contando cómo lo vamos a solucionar. Un besito. Silla. ¡Gracias!